Hola, hace un chorro que no hago una interpretación de videos porque acabo de empezar la escuela, así que acabamos de empezar un semestre, así que ha sido muy pesado yo para mí iniciar, acuérdense que soy maestra, así que ya tenía pendiente este sueño de interpretación que me pidieron. Yo creo que ya sea que es este sudamericano, europeo, a lo mejor español el que me escribió porque está en una plaza, el sueño está, verdad, toma este evento en una plaza, así que en Estados Unidos casi no, sí tenemos plazas, pero si no, no se les dice, más bien se llaman parques, si no necesariamente son plazas, así que eso es lo que creo yo, quién sabe, así que veremos, resulta que está en una plaza, en una ciudad vecina, donde vive y pide una rebanada de pizza y se la dieron, y luego fue a la pizzería, a las mesas eran de color blanco y había una persona gordita comiendo en esa pizzería y él iba con su pizza sonriendo y le pidió que si se podía sentar y la gordita le dijo que no, verdad, en esta mesa. Entonces después de eso, fue y se sentó en una mesa en el rincón, de la nada aparecieron amistades que no había, que ya no veo, que conocía cuando practicaba karate. Así que hace mucho que no veía esta gente, es cuando él practicaba karate y luego empezaron a platicar, pero no recuerda de quién. Después viene un amigo que tiene más tiempo, que no ve, desde la secundaria, él es joven, así que tiene 20 años, pero de todas maneras han sido algunos años en ese momento y luego va otro amigo que lo acompaña después en el camino, se encuentra un amigo, le dice a un amigo que se vayan caminante, parece ser mi amigo que vino por mí, dijo que lo acompañara. Después en el camino me encontré un amigo con el que hablé hace como tres o cuatro días en WhatsApp. Lo saludé, pero él no, lo saludó, pero el amigo del WhatsApp no lo saludó. Entonces después estaban afuera de una iglesia grande, había demasiada gente, pero no veía que era, después se escuchaba el coro de la iglesia y él intuía que era un velorio, pero no pudo comprobarlo, este, pero eso es lo que le decía la intuición. Ok. Y luego, y luego ya la perrita la despertó. Así que este, este sueno está muy interesante, porque la pizza de que él tiene un pedazo de pizza, quiere decir de que, o sea, una pizza, una pizza es completa, es redonda, ¿no? Entonces él a tener un pedazo es de que no tiene, no, no hay un, no hay, no está completo en alguna forma. Pienso yo que ha de ser financieramente o este, o con amistades, porque salieron muchas amistades, o este, o en su vida actual. O sea, él tiene un pedazo, que eso es bueno, ¿verdad? Porque uno tiene un pedazo de la pizza, pero no la pizza completa. Entonces él va a ciertas mesas. Las mesas, el significante, el significado, el significado, el significado, la significación, no sé, no sé, no sé, eso no está correcto. Lo significante de que las mesas son blancas, perdón, es de que es un, es un inicio nuevo y es un comienzo, ¿verdad? Porque es blanco, entonces eso también hay, hay, ha sido guiado, está siendo guiado espiritualmente, ¿ok? Eso quiere decir blanco. Entonces él va a las mesas y hay una, una mesa con una gordita. Gordita quiere decir abundancia, ¿no? O sea, ya está gordita, así que contiene mucho, mucha reserva, ¿ok? Entonces él está pidiendo, ¿verdad? Para sentarse allí, le está sonriendo, entonces él está muy contento y aunque tiene un pedazo de pizza, él quiere más, ¿verdad? O sea, no, no es el simbolismo de sí en el sueño de que él quiere más, pero el hecho de que nomás tiene una rebanada está importante y luego la gordita está gordita, entonces quiere decir que es abundante y él está muy contento y quiere compartir esa abundancia porque están comiendo la pizza, ¿no? Entonces, este, entonces ella le dice que no. Entonces él siente un rechazo de a lo mejor de alguna abundancia o algo que quizá ve a su alrededor de que él no es participante de eso, ¿verdad? Aunque él tiene su pedazo de pizza, él pidió sentarse, pero la gordita no lo dejó. Entonces la gordita representa, ¿verdad? Abundancia. Entonces él no lo dejó. Entonces él fue y encontró otra mesa en un rincón. Así que él se siente como que no es parte del entero, ¿verdad? Porque es un entero, como dicen en inglés, ojo, la pizza es un entero, es una, está completo, él nomás tiene un pedazo. Entonces él está en un rincón, ¿verdad? Solo. Y entonces, este, él siente, o sea, está allí, pero no es parte del grupo, no es parte del completo que tiene ahorita. Él no se siente como es parte o le faltan, ¿verdad? Cosas actualmente, ¿verdad? Aunque él parece ser que es muy contento. En eso, él, este, vienen, me parece que al principio es de que vienen los del karate. Entonces vienen y, este, y aparecen amistades del karate. El karate representa, este, defensas, ¿no? O sea, que los, que hay gente que lo defiende, hay gente que lo está protegiendo. Entonces este es un grupo, es un grupo de, de colegas, ¿verdad? Este, que él participó en deporte. Así que es un grupo y él tiene en su vida ahorita gente que lo defiende y gente que lo apoya y también físicamente gente que lo puede apoyar, este, físicamente. Y entonces después de eso, él, él, lo pide, le piden que él, que vaya caminando, algo por el estilo. Viene otro amigo, amigo que no veas, este, que no ve desde la secundaria en ese momento. Y luego ya de ahí lo pide, le pide el amigo que lo acompañe y, y en el camino se encuentran a otro amigo que hace tres o cuatro días que no vea. Entonces hay gente que él está, este, que, que se le está presentando actualmente del pasado, ¿verdad? De que a lo mejor no ha, no se ha comunicado porque fue la gente del karate cuando estaba y luego es esta gente que estaba en el, en secundaria y luego es otra gente que él estuvo hablando en WhatsApp. O sea, entonces todos están viniendo y él se está encontrando en el camino. Él está en su jornada de vida ahorita porque están en el camino y se van topando a gente, ¿verdad? Entonces él se topa y al final un tipo de gente, este, que él, que él habló con ellos hace tres días, pero esa gente no lo, no, no le respondió. Él lo saludó, pero ellos no respondieron. Entonces a lo mejor no son tan buenos amigos o a lo mejor ahorita todo mundo anda muy, muy, este, apurado, preocupado, así se dice en inglés, pero no es una traducción, este, literal. Así que a lo mejor la otra gente ahorita anda, este, muy en su vida, de que no, este, vieron, de que él lo saludó o están muy, muy, este, metidos en su vida, de que no lo reconocieron. También lo que quiere decir es de que a lo mejor tiene amistades que no le importan, que él no les importa a ellos y ellos por eso no respondieron. Así que no respondieron. Él siente que está verbalizando algo a través de WhatsApp, él les dijo algo y ellos no, este, no concedieron o no respondieron, así que no les importa. Entonces hubo algo que se habló de que como que lo descartaron, ¿ok? La otra gente que él aparece, el karate lo está defendiendo, el caminar, ¿verdad? En el camino, él es esta jornada de vida en el que está y hay gente que se está viendo, pero más bien gente del pasado que está viendo, ¿verdad? De alguna forma u otra están conectados con él y a lo mejor se los ha visto en la vida real, no sé, ¿verdad? Pero es una conexión con esta gente del pasado. Y luego llegan a una iglesia donde él oye el coro, ¿verdad? Pero siente él intuitivamente que es un velorio. Entonces esto quiere decir que es una finalidad quizá de todas estas amistades en las que él ha estado involucrado, que quizá ya no lo llenan porque dice que uno de ellos era de karate, así que es cuando estaba en karate, parece ser que no está en karate, cuando estaba en la secundaria, gente que no le respondió tres hace tres días. Entonces él está llegando a una vida, a una etapa de su vida donde hay un funeral, donde hay una, no funeral literal, sino que hay una, válgame, no sé hablar español ahorita, donde hay una finalidad de amistades y de relaciones con toda esta gente con la que él estaba relacionado. Entonces él está en un camino, está en una jornada con gente que eventualmente se va a ver nueva, pero él está finalizando esta etapa de su vida. También está finalizando esta etapa de su vida que nomás es nomás una rebanada de pizza, ¿ok? Y de que él es rechazado de abundancia, ¿verdad? O de algún tipo de nutrirse de alguna forma, ya sea económica o de comida o de algún tipo de abundancia, ya va a cerrar eso donde él siente de que no es aceptado o donde él no tiene eso, ¿verdad? Porque la gordita le dijo que no se podía sentar y él estaba muy contento. Entonces la gordita representa, ¿verdad? La abundancia de que no se le permitió el participar en eso, ¿ok? Entonces él está finalizando y él está saliendo de una etapa donde de gente de la que él conocía anteriormente y de nomás no tener una rebanada, pero tener un poco más, ¿verdad? Yo creo más y luego definitivamente de ser rechazado de alguna abundancia. Algo por el estilo, ¿ok? Ahí nos vemos. Espero que esto haya ayudado. Chao. Ahí me avisan.